El curso de reflexología básica ofrenda una herramienta bien especial en la sanación, principalmente del cuerpo físico. En este curso de reflexología aprendemos a sanar cada órgano, cada parte del cuerpo y entender cómo se relaciona cada parte de ese cuerpo con un proceso espiritual. Entonces no es un proceso solamente físico, sino que unificamos toda la parte física con la espiritualidad para que de esa manera avancemos en nuestro proceso de una manera más consciente y comprendamos un poco más lo que estamos viviendo.